Siempre, usted lo sabe, y ella también, es un gusto para mí platicar con Sara Hodge. Más cuando se empieza a vislumbrar cómo va a ser el próximo GIF y cuando ya se acerca, pues todavía mejor. ¿Cómo estás, Sara? Pues muy bien, muy contenta de estar acá, muy contenta de aprovechar estas cámaras y su público para invitarles al festival, que ya estamos en puerta, ya arrancamos en cuatro días en San Miguel de Allende. Yo no sé cómo estás aquí, deberías estar ya llena de cosas allá. Pues esas son las fechas para recordar a todo el mundo que ya está el festival y que ojalá ya está todo en su lugar y estamos listos para arrancar. Estaba leyendo 94 títulos mexicanos, incluyendo 48 de la Selección Oficial México, con 15 largometrajes, 33 cortometrajes. Así es, es un número récord para el festival en cuanto al cine mexicano. Habla mucho del incremento, del crecimiento de la producción cinematográfica mexicana, pero también habla de la calidad de los proyectos que están saliendo. Como sabes, somos más difíciles con primeras mundiales y primeras latinoamericanos. En cuanto a la competencia, estos son primeras mundiales y queremos en la plataforma internacional realmente no compartir nuestro programa con otros. Pero cuando viene lo de México, igual ganó Guadalajara, igual ganó Morelia. Queremos que el Bajío y la gente que asista al festival tienen la oportunidad de ver estas películas, porque lo más probable es que no van a estar en salas de cine, no van a estar en Netflix. Y donde pueden verlos, pues lo pueden ver en el festival. Pero hay un buen momento del cine mexicano en general. Yo creo que todo el mundo anda muy motivado por todos estos premios y por nuestros cineastas siendo reconocidos en el mundo. Esto tendrán muchos chavos muy motivados, ¿no? Claro, y nuestros líderes de opinión, nuestros voceros del país. Es como en Croacia hoy, todos los niños van a querer jugar fútbol. Fútbol, exacto. En México no tanto. Todos quieren hacer cine. Bueno, llegamos hasta el cuarto partido. Pero sí, yo creo que los líderes de opinión, las voces más fuertes sí son del ámbito cinematográfico. Es Cuarón, Guillermo del Toro. Nada más el precedente se equivoca, Guillermo del Toro le pide una explicación. O Cuarón le pido a Alejandro. Y contesta, ¿no? O Diego Luna. Diego Luna, exacto. Gael, lo que sea. Y ahí viene una nueva quemada de cineastas. Igual le podrá a Matt, Michelle Franco. Hay muchos cineastas importantes en camino. Y sí, sí, yo creo que es hoy en día, lo que no era hace 21 años cuando empezamos, que hoy en día sí puedes acercar al cine. Sí puedes tener el sueño de ser cineasta, fotógrafo, actor. Y sí puede ser realidad. Y cuando empezamos no era así. Entonces, yo siento que es un poco triste que lo mejor de nuestro cine se ha tenido que migrar a Estados Unidos, a otros países para poder... Bueno, también cuando hay buenos científicos aquí se van a otra parte para poder hacer las cosas, hasta los buenos futbolistas, ¿no? Pero eso hace que también tengamos un pendiente con el país que haya que mejorar. Tú has podido hacer un festival con crédito internacional. Así es. A la vuelta de los años, ¿no? Sí, hay que estar igual de locos, ¿no? Y terca y soñadora, tal vez, para lograr cosas de ese tipo. Pero es importante. Yo creo que recibo aquí chavos que traen un documental y que dicen, vamos a participar en el día de pertenencia y el gift. Las películas son buenas. Y tuvimos la red de prensa la semana pasada, donde la mitad de ciento y tantas gentes que llegaron eran realizadores. Y León es como el capital de estas casas productoras, de muchos de los realizadores que siguen trabajando, siguen realizando. Esto no existía antes. Sin duda hay un parteaguas, hay una cultura serotráfica, hay una cultura de producción, hay mucho talento. ¿Ninguna institución académica de las que tenemos se te ha acercado para un poco empezar a plantear una posible carrera en un instituto cinematográfico? No, yo sé que la Universidad de Guanajuato aquí en Campos León... Porque salen de artes digitales y salen de otro tipo de comunicación. Sí, y mira, y sí, y artes digitales hoy en día es como la carrera que más está apostando para una actividad audiovisual, ¿no? Por lo que estamos viviendo en formatos y demás. Este, yo veo varios de mis chavos luego se van a estudiar en el CUEC o se va a estudiar en el CCC o se van al extranjero a estudiar y afinar esta pasión recién adquirido. Pero veo que proyectos como Identidad y Pertenencia, donde sí los tallereamos por seis meses en 23 materias dentro de lo que es el ámbito cinematográfico, la calidad de cine que estamos produciendo es de estar orgulloso. Y si hay un sello y si hay una calidad, un lenguaje muy guanajuatense, hoy en día se reconoce. Ya las películas los esperan ciertos festivales y ciertas plataformas porque saben que viene una buena quemada de películas. Y pues nosotros orgullosamente inauguramos con nuestras historias. Y pues para nosotros este trabajo de formación en el Estado y a nivel nacional con el Rally y con la primera ventana del cine mexicano. Y ese de crear públicos, este, ha sido muy importante que el festival sea gratuito. Que quien quiera acercar cine, que quien quiera ver lo mejor de cine internacional, sí pueden. Este, estamos, digo, a veces te menos aprecio porque no cobras. Ah, pues anda a estar barato porque el festival es barato, pero no. O piensan que has de recibir mucho subsidio y tampoco. Tampoco, tampoco. ¿Qué novedades tienes este año? Este año tenemos muchísimos. Tus invitados también, a ver, platica. Pues tenemos grandes invitados. Vamos a hacer varios homenajes en el marco del festival, en mujeres y cine en la televisión, en la tele. Atrás de la cámara tenemos a Carmen Armendares, productora, pues de las productoras más importantes de este país. Mucha carrera con Televisa, pero toda una trayectoria de sesenta y tantos años de vida. Nace dentro del ámbito cinematográfico con su padre y su hermano. Sí, pues es hermana de Pedro Armendares. Este, ella dice, la última vez que estuve en GIF era el homenaje de mi hermano y todo bien le causa, este, cosa a mí también. Este, y hay un gran cariño obviamente con la familia y con Pedro, fue casi mentor al festival. Sí. Entonces, este, sí es padre poder dar este homenaje a su hermana y ella trae proyectos de series y todo. Trae una de María Félix, muy buena, que... ¿No está trabajando ya con Netflix y estas cosas? ¿Sigue la Televisa? Sí, ya. Yo trae proyectos de Televisa, pero sí, no estoy segura con quién está produciendo esta nueva serie. Pero que, que es una fregona, es una fregona. Y en cine, estamos dando homenaje a una mujer al frente de la cámara, que es Pilar Pellicer. Y es su primer homenaje. Pilar Pellicer. Pellicer. Y es adentro del marco de Mujeres de Cine y Televisión. Nosotros somos los fundadores de la asociación civil en México. Fui invitado a muchos eventos en esto, en Canes. Porque Canes tuvo la plataforma este año de hablar de las mujeres en la industria y la falta de presencia de mujeres en Canes, que es como muy grueso lo que no han podido entrar. Contado en dos manos los directoras de cine que han caminado la alfombra roja en competencia. De miles son siete, creo. Entonces, sí. Pues sí, igual está la academia. Sí, muy grueso. Pero en México, era muy interesante porque tuvieron panelistas y Estados Unidos es el peor. Cuatro por ciento de los directores son mujeres. Ocho por ciento son productores. Pero en países como Bélgica, como Suecia, como otros países, llegan con gran orgullo. Dieciocho por ciento, veintidós por ciento. Yo me levanté la mano. Vengo de México. Y bueno, las estadísticas de IMCINE, cincuenta y dos por ciento de los directores del país son mujeres. Y sesenta y cuatro, si no me equivoco, de los productores son mujeres. Entonces, ya rebasamos el medio. Sin marchas. Pues es tan raro en este país, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Yo creo que en el mundo de cine, en el mundo de las artes, es un nicho muy liberal. Y siento que la mujer se preparó muy bien. Empezamos a ser indispensables. Empezamos a correr éxitos. ¿En el cueca hay muchas alumnas mujeres? Este, no llega al cincuenta por ciento, pero cerca, ¿eh? Está en cuarenta y tantos por ciento. Que esto lo vemos en los últimos veinte años o quince años del cine nacional. Y es de donde hay que ser, hay que estar orgulloso y hay que estar orgulloso por los hombres también que abrieron esas puertas, que empezaron a coproducir, empezaron a reconocer. Porque podía haber sido diferente, ¿no? Podía haber sido acá lo nuestro, ¿no? Y hoy te vamos a platicar, cuando terminemos de hablar del GIF, de que hoy se habla de una directora de cinematografía del gobierno López Obrador Mujer, que es María Navarro. Que es una gran amiga del festival, le dimos homenaje a Mujeres de Cine en la Televisión. Y también hicimos un libro sobre ella y Miren a Ir. Y sus historias de ellos, como están casi entretejidas en la historia del cine internacional. Y bueno, yo sé que María conoce la industria, conoce las necesidades de la industria. Es una mujer muy trabajadora y no sé, pero creo que no ha estado en gobierno antes. No, quizás en la UNAM, en algún lugar sí. A lo mejor, pero que nunca es fácil, ¿no? Pero esperamos mucho de ella para el cine nacional, sin duda, como cada director. Y Susa Rodríguez, senadora de la República, ¿va a ser? Sí, sí, sí. Pues además tu vecina es San Miguel de Allende. Sí, exacto. Bueno, entonces ya vas a empezar, en cuatro días empiezas en San Miguel de Allende. Es el 20. Estamos del 20, es este viernes, de 20 a 24. Estamos en San Miguel de Allende. Tenemos la inauguración del festival en el jardín principal. Sin embargo, hay actividades todo el día viernes de conferencias. ¿Habrías conciertos o también? Vamos a tener conciertos en el jardín a partir de las 6 de la tarde, si no me equivoco. Pero hay cine en todos los sedes todo el día viernes. Vamos a inaugurar con una película que se llama Mamesitas, que a mí me encanta. Es un documental, pero es muy ochentera. Y habla, una señora ya grande, su hijo le pidió a su abuelita si le pagara su carrera a hacer un tránsito. Y dijo, ¿qué hijo? Yo te pago tu carrera, pero tienes que hacer una película de mí cuando gradúas. Entonces estudió en Alemania, si no me equivoco. Y terminó y regresó a hacer la película de su abuela. Es una historia verdadera de una mujer que tuvo unas empresas de salones de belleza, o spas, o productos de belleza, muy ochentera. Pero la verdad es, es una historia de los secretos y las mentiras que guardan las mujeres, las matriarcas de las casas mexicanas, las familias mexicanas. Y que nos ejercen el poder, sutilmente, ¿no? Pareciera que no, pero sí, de esta no. No sé, pero a este película sé que todos van a disfrutar mucho. El homenaje que hacemos en San Miguel de Allende, en lugar de hacer la inauguración, lo estamos moviendo a sábado. Es un homenaje incluido a nuestro país invitado, que es Líbano, y es a Hassan Sahal. Él es un director mundialmente reconocido, pero obviamente muy fuerte en lo que es los países árabes, el libanés, pero nace como muchos libaneses fuera de su país. Nace en África. Su familia migra a Francia, donde estudia cine, pero decide regresar a Líbano para contar las historias de Líbano. Y bueno, estamos viviendo tiempos con mucho refugiado, ¿no? Y mucha discusión sobre inmigración. Yo creo que hay un tema central, tal vez en el festival este año, que habla de estos términos. Aprovechando que el Líbano está... El tema está en todas partes. Está en todas partes. Ayer fue el tema del mundial con los africanos franceses. Exacto, sí, del equipo. Cuando metemos gol somos franceses y cuando no somos árabes, ¿no? O musulmanes o africanos. Sí, o africanos, sí. Sí, es una... Pero eso no es nuevo para los seres humanos. Digo, hemos migrado y migrado y migrado. Las Américas son un excelente ejemplo de un par de sufrimientos. Yo creo que el tema es lo contrario. Es el freno, el intento del freno a la migración. Frenarlo, sí. Esa es la noticia y lo que trae el tema de la discusión, ¿no? Porque Estados Unidos es un país de migrantes. Bueno, México, Brasil, etcétera. Toda América fue poblada, ¿no? Así. Así es. Y era como lo normal. Exacto. En cada guerra, en cada revolución, México recibía un número de... Y esas olas de España, esas olas de Líbano y de la Segunda Guerra Mundial. Aquí está lleno de libaneses, de sirios, de México que han prosperado. Hay una comunidad libanesa muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Y gracias a ellos hay un apoyo que Líbano puede ser el país invitado. Porque Líbano casi no tiene gobiernos, no tiene una Secretaría de Cultura, no tiene un instituto cinematográfico libanesa. Entonces, el Centro Libanés de México y diferentes empresarios de la comunidad libanesa que ha querido que México celebra su cultura y siguen teniendo muchos raíces, ¿no? Mucha relación con Líbano. ¿Por qué invitas a Líbano más por la comunidad libanesa en México que por el gobierno de Líbano? Sí, digo, el apoyo claramente viene de los mexicanos, los libaneses, mexicanos libaneses en México. Por supuesto, hay apoyo de la embajada, digo, están con nosotros, están... Ellos están acercando los empresarios. El cineasta que homenajeas, que ahorita me repito su nombre, ¿viene al festival? Claro, vamos a hacer su homenaje, se llama Hassan Salhab, y lo tengo que leer porque siempre quiero checar la pronunciación de su nombre, pero él está en San Miguel, vamos a hacer el desfile que nos acostumbra, lo cual él está como favorizado porque le acabamos de mandar su agenda, dice... Asustado. ¿Qué es este desfile? Es una tradición en San Miguel. Yo no quiero desfile, quiero un pequeño encuentro. Digo, no, hombre, en GIF nos hacemos un pequeño encuentro, sesenta y tantos, casi setenta años. Pero bueno, está acostumbrándose la idea. Traemos un grupo de músicos libaneses, también de México, con tambores y bailarinas y todo, que va a acompañar su carreta al jardín principal. Estamos trayendo también Asisa, es un cantante libanesa, entre pop tradicional, de repente hasta cumbias canta. Es muy famosa en Líbano, en el ámbito árabe, ella viene a cantar en la Alhóndiga con la gala libanesa, y bueno, el centro libanés está haciendo la fiesta. Y debe ser, el chef nos mandó el menú para la Alhóndiga, y es como tres páginas con treinta platillos en cada página. Salí de este tamaño, mi vestido, la clausura no va a quedar receta. Pero como buenos árabes, están poniendo la mesa. Y como tú mencionas, el poder económico de los libaneses en México es suficiente, amplio, para invitar a todos a disfrutar de esta cultura. Sus cines excelentes están en sus tempos de cine de oro de Líbano. Estamos con estrenos, tenemos The Insult, que es una película nominada al Oscar, libanesa en la gala de Líbano, y estamos homenajeando a mujeres en cine y la televisión a Nadine Lavaque. Y Nadine ganó Cannes con su más reciente película, premio de jurado. Entonces, viene bastante fuerte. Hay un foro bilateral, estamos buscando crear ya un tratado de coproducción Líbano-México. Entonces, pues viene bastante fuerte. El festival evoluciona también a ser diplomático. Hasta tener una política exterior. No con mucho éxito, pero lo intentamos. Veo que haces un homenaje a Bergman. Todo el festival gira alrededor de Bergman. Es Igmar Bergman, cineasta sueco, cumple 100 años en sábado, cumplió 100 años de su nacimiento. Tal vez el cineasta que más ha sido influencial en el cine contemporáneo, que lo conocemos, La Luz, Iluminación, Tema. Hasta en donde no parece que está Bergman. Así está, así es. Y bueno, Ernesto, desde hace dos años quería generar el tema alrededor de Bergman. Es un verano con Bergman. La imagen es un verano con Mónica, que es una película de Bergman. Tenemos un programa de Bergman. Tenemos dos conferencias sobre su cine, sobre la historia de su cine, sobre los cineastas que han sido influenciados por el trabajo. ¿Quién ofrece las conferencias? Es la conferencia en San Miguel de Allende, que es la grande. Es por Antonio Abirizu. Él es académico en la UNAM y experto en la historia de cine en Bergman. En San Miguel de Allende. En San Miguel de Allende. En Guanajuato Capital tenemos una conferencia de Perla Schwartz, que también es historiador cinematográfico. Y ella va a enfocar específicamente en fresas salvajes. Me va a gustar. Qué bueno, eso da por tres, cuatro, cinco horas. Oye, ¿qué día es lo de Perla Schwartz? Este, me vas a agarrar, checa aquí, puto MX, pero creo que es en viernes o sábado. Es que estaba pensando ir, serio. Tienes que ir, y tienes que ir al primero. Y donde sí tienes que ir, y si no vas, vas a ver, es al encuentro de los críticos en San Miguel. Este, tienes que ir en representación de Jorge Pantoja. Bueno, por lo menos de una persona franquilla. Porque esos son los zapatos muy grandes. El encuentro que estamos hablando de esa cultura y la crítica que estamos perdiendo en México. Primero, porque no hay medios que lo sostienen. Estaba leyendo el libro de Fernando Solorzano y me está gustando mucho. Fernando Bastar. Los invitados están muy fuertes. Está Carlos Bonfil. Está Alonso Díez de la Vega. Está Fernández Solorzano, Luis Tobar. Traemos el extranjero, Steve Gaidos. Hay que hacer talleres de crítica, ¿no? Tenemos talleres, estamos siendo tres. Estamos siendo uno por parte de una que nos acompaña con el Plataforma Internacional. Se llama Dana Linsen. Y es una crítica holandesa, pero escribe para periódicos y revistas en Alemania, en Francia y en Holanda. Es de los más respetados. Ella es la coordinadora del campus Berlinale para la crítica. Y ella va a dar talleres a jóvenes interesados a sacarle a la crítica. Vamos a hablar de la ética periodística. Eso no solo en el cine. Que es un tema, exacto, están por todos lados. Y bueno, vamos a platicar de esto. Estamos invitando influencers, estamos invitando distribuidores, exhibidores, cineastas para hablar de la importancia de la crítica. En México tenemos un cine de autor, un cine de autor que gana premios a nivel mundial, donde es un cine de arte realmente y muy profundo y muy exitoso. Y como todo ambiente de arte, si no hay una crítica, para encaminarnos al arte, para entender, un diálogo, para empezar a platicar, pues estamos fritos. Si dependemos de tweets para el arte, pues vamos a cavar huecos, ¿no? Entonces estamos buscando recrear un ambiente que es un espacio permanente que se llama el Salón de la Crítica Online, que crear una relación público y crítico y que volvemos a buscar la crítica. Y bueno, nosotros contratamos un joven que está con ustedes también, Deus. Deus. Para que escribiera algunos artículos, algunas críticas, algunas reseñas del cine actual y empezamos a publicarlos en la página, porque yo quería ver si realmente los jóvenes lo leyera también, porque tenemos esa fama de no leer, que es cierto. Yo dije, bueno, le vas a leer 150, 200 jóvenes o de nuestro público, pues no, 7,000, 9,000, 1,500 en internet de nuestra página. Entonces vimos que sí es una plataforma donde podemos publicar, donde sí hay un público. Esa es la página gif.mx. Gif.mx. Están las reseñas de Deus. Y están las reseñas de Deus y él escribe para Gif cada semana, es como 4, 5, es muy ambicioso. Entonces le pagamos 4 y escribe 7, pero esas son las gente que nos gustan. Eso está bien, compensa que aquí no le pagamos. Pero lo que pasa es, él tiene lectores ya y le esperan sus reseñas. Y me dio mucho gusto que sí hay lectores, porque estamos buscando eso, una relación entre público, entre lectores, con la crítica de una experiencia cotidiana. Muy bien. Sara, se nos acaba el tiempo. Puedes tener que regresar mañana, porque hay tanto que platicar. Y es que tengo que hablar de otro tema que también me interesa a ti, de migración, porque ayer se anunció la creación de la nueva Secretaría Estatal de Migración. Aunque el ponedido, si no hay allá, al Johnny Hernández, a Juan Hernández, que seguramente lo conoces. Sí, sí, lo recuerdo de Casas Guanajuato. En las épocas de Fox y esas cosas. Sí, de Casas Guanajuato, ¿no? Vamos a platicar de él. Pero nada más recapitulando rápidamente, este viernes comienza el GIF. Siempre es, en el verano, ya una temporada de cine importante en Guanajuato. Y hay cine para todos. Rápidamente haces más homenajes. No estaba leyendo, Damien Alcázar. Está Damien Alcázar en San Miguel de Allende. Perdón, Guanajuato Capital en viernes 27. Gran actor mexicano. La verdad, hay que checar la página porque tenemos cine para toda la familia. Como es verano, hay todo para niños, hay para terror, hay LBTG, hay películas sin competencia, hay muestras especiales de Líbano, hay una gran gama, hay muchas conferencias, muchas actividades. Recordando que todas las actividades del festival son gratuitos. Conciertos, conferencias, películas. Conciertos, diario. ¿De viernes a lunes en San Miguel? Viernes a martes a San Miguel y luego miércoles a domingo, Guanajuato Capital. ¿Y esta vez la sede otra vez en el centro de las ciudades? Todos los sedes, sí, son las mismas sedes, estamos en el centro. Puedes caminar de sede a sede, que resulta muy bien. Teatro Principal, el Juárez, Auditorio de la Universidad, sí estamos en Cinemex, estamos en los calles subterráneos en la noche, en los pantillones en la noche, la escalinata de la universidad. Y que no llueva, ojalá. Y aunque llueve, nuestro público es súper chido, se pone su paraguas y ahí están y siguen viendo cine. Pues muy bien, felicidades, muchísimas gracias. Muchas gracias. Te va a ir muy bien como siempre. Y luego a ver qué pasa con los cambios, este es año de cambios. Pues sí, no sería la primera vez en 21 años. Ya lo sé. Tenemos fe que creen en la cultura, creen en el arte. Que le metan más lana a apoyar a los fondos de cinematografía del Estado. Sí, yo creo que los resultados del cine en este Estado hablan por sí mismos y hay que fortalecerlo y hay que fomentarlo. Muy bien. Se vienen cambios interesantes en cultura, por ejemplo, ya los platicaremos. Sí, yo no sé quién está quedando a nivel Estado todavía. He estado con Vende, Vende, Guanajuato, Vende, al Festival de Cine. Pues estoy un poco desconectado a todos los cambios, pero... Qué diplomática, muy bien. No, de veras, no sé. Pero estoy confiada que, mira, tenemos que salir adelante en México con los gobiernos. Exacto, hay que saber trabajar con los gobiernos que van y vienen. Vamos a tener diferentes gobiernos al federal, como el Estado, como los municipios. Y pues hay que tocar puertas y negociar y llegar a buscar el apoyo al arte y particularmente al cine. Muy bien. Muchísimas gracias, como siempre. Y que salga todo muy bien en esta edición del Festival Internacional del Cine de Guanajuato. ¿La número qué, Sara? Es el 21. Ya estamos en medio de edad. Ya puedes tomar alcohol. Sí, en Texas. Porque en Guanajuato desde antes. Ya tenemos años. Muy bien, a partir de este viernes el GIF, el Festival Internacional del Cine de Guanajuato, San Miguel de Allende, y luego en Guanajuato Capital a partir del siguiente miércoles. Regreso en un momento. Regreso en un momento. ¡Gracias!